Bueno señores, vamos a analizar esta pregunta número 20 de este cuadernillo familiarizándonos con las pruebas nacionales 2023. Le invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme también aquí en TikTok. Dice que un grupo de personas que viven en la parte alta de una cadena montañosa proponen desviar el cauce del río para garantizar el riesgo de importantes cultivos de exportación del país, teniendo en cuenta que varios pobladores de la región viven de esos cultivos, varios pobladores, varios, no todos, ¿verdad? Aquí me preguntan o hacen una pregunta, ¿el cambio del curso del río es contrario a los intereses de la población de la parte baja de la montaña? Sí, es contrario a esos intereses. O sea, si el río se desvía a esas personas, no le va a llegar agua suficiente, no le va a llegar ningún tipo de agua. Entonces, la opción correcta señores, la opción de sí, porque disminuye la disponibilidad de agua para sus habitantes, es decir, para los habitantes de la parte baja de la montaña. Y nosotros descartamos de antemano la opción B y C porque empiezan diciéndome que no, que no a la pregunta de que el cauce del río es contrario a los intereses. Y sí es contrario. Decir que no es contrario a los intereses es decir que ellos sí quieren que, pues, no le llegue agua y todo ese tipo de cosas. Ellos no van a querer eso. Ninguna población va a querer que ese preciado líquido deje de llegarle. Por ninguna razón. ¿Verdad? Por ninguna razón. Entonces, el que no le llegue agua es contrario a los intereses de esa población. Y la opción A yo la voy a descartar o la descarté porque las exportaciones aumentarían y beneficiarían a la población de toda la región. Y recuerden que aquí dice que el cultivo, teniendo en cuenta que varios, que varios pobladores de la región viven de esos cultivos. No son todos los que viven de esos cultivos. Entonces, aquí me está diciendo que va a beneficiar a toda la región. Y no es cierto. El que no vive de esos cultivos no va a sentir ningún beneficio. Ahora, si el agua va a ser un beneficio para todos. Señores, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos con el cuadernillo ya de Ciencias Naturales.